Bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras. Seguimos en la escucha del evangelista Mateo. Hoy, en este miércoles de la decimocuarta semana del tiempo ordinario, seguimos en el capítulo décimo. Lo vamos a empezar. Capítulo décimo, versículos del 1 al 7. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Cebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el de Caná, y Judas Iscariot, el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de Samaría. Si no vayan a las ovejas descarriadas de Israel, vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la presencia, la gracia del Espíritu Santo. Digamos juntos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Danos el don del entendimiento para comprender esta palabra. Bajarla de la mente al corazón, vivirla y proclamar el reino como enviados tuyos. Que podamos verdaderamente sentirnos llamados por nuestro nombre e ir y dar el nuestro aporte para la edificación del reino de los cielos. Amén. ¿Qué dice el texto? Volvamos la mirada. Cada uno tome su Biblia. El lugar o el medio con la cual hace en la lectura. Se va a Mateo, busca el capítulo décimo y pone la mirada en los versículos uno al siete. ¿Qué dice el texto? ¿A quién llama Jesús? ¿Cuáles son los nombres de estos personajes? ¿Cuántos son? Y después de llamarlos, ¿qué instrucciones da? ¿Y cuál es el cometido final? ¿Qué proclamen qué? Miremos todos los elementos, todos los detalles, varias lecturas, personajes, situaciones, instrucciones, características de lo que habla hoy Jesús, de este llamado, de esta misión, nombres, quiénes son, qué conocemos de ellos. Bueno, ese es el primer momento que nos vamos como metiendo en lo que dice el texto como tal. Después hacemos varias lecturas y lo bajamos de la mente al corazón y queda como un sabor de boca de este primer momento del texto como tal. Segundo momento, meditación. Empezamos el capítulo décimo de Mateo. Mateo tiene cinco grandes discursos. Ya habíamos escuchado el sermón de la montaña, que empieza desde el quinto hasta el séptimo. Del octavo y el noveno son una serie de narración de diez milagros. Ahora empezamos el décimo, que es el discurso apostólico y habla de la misión del llamado de los doce. Hoy, precisamente, es llamativo como Jesús llama con nombre propio a doce discípulos y les da toda una potestad. Este llamado ya lo había hecho. Nos van mostrando las narraciones de los evangelios como primero una llama a los cuatro pescadores. Andrés y Juan, que eran discípulos del Bautista, vienen Santiago después y Pedro, que se llamaba Simón y después que se ha cambiado su nombre por Pedro, vendrán después los otros. Pero aquí es como un llamado, un segundo llamado ya cuando están ya los doce constituidos, los envía a la misión. Y todo el contexto que Mateo empieza aquí a hablar, que es algo que ya hemos escuchado en Lucas también del envío primero de los doce y después de los setenta y dos. Es como Jesús ha venido hablando del reino. Capítulo quinto, sexto, séptimo. Todas las bienaventuranzas es más que un nuevo Moisés, es aquel enviado al Hijo de Dios que le mostrará a los seres humanos tan soñadores, tan llenos de un mundo de reinos donde hay unos que gobiernan y unos que son vasallos y otros que son súbditos. Y este mundo como tan lleno de estos poderes humanos, empieza a enseñar Jesús que hay un reino que no es a la manera del mundo porque es el reino de Dios que trae otras prioridades, que trae unas alegrías que son muy distintas a las del mundo. Podemos ver las bienaventuranzas. Y Jesús, más que los reyes del mundo, es el rey soberano de todo cuanto existe porque está por encima de todos, porque es el propio Hijo de Dios que ha venido a gobernar, no a la manera del avasallamiento de los hombres, sino de una propuesta de un reino de amor y misericordia, de paz y de justicia. Entonces necesita unos llamados y a la manera de las doce tribus de Israel aparece este número bíblico como aquellos que van a ir en el nombre de él con una nueva propuesta, que es la propuesta del amor y la misericordia con todo lo que han escuchado de Jesús. Empieza el momento donde Jesús les va a decir palabras más palabras menos. Bueno, ustedes ya están primero formados para que vayan primero a las ovejas descargadas de Israel. Como cuando uno se va formando en un estudio y en un proceso, todo va teniendo momentos. Uno aquí diría, bueno, está llamando a doce y como que solo los envía a las ovejas descargadas de Israel y que no se vayan por el adorno de los paganos y a los samaritanos. Porque es que como cuando uno empieza algo va dando pasos. Y aquí los pasos es, primero vengan, hay un fogueo o un prepararse con los de ellos. De hecho, la primera promesa era para los de Israel. Ya después cuando Jesús, viene la ascensión del Señor, capítulo 28, Mateo los envía a todos los habitantes de la tierra. Vayan a todo el mundo y hagan que se bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es un envío para todos. Pero estamos en el primer momento del envío. Y este primer momento ya ha ido llamando a los doce, se ha constituido el grupo apostólico y con nombre propio. ¿Cuáles son esos nombres? Ustedes y yo los conocemos. Simón, que Jesús le cambia el nombre. Simón, hijo de Jonás, le cambia el nombre y le pone cefas, piedra, y su hermano Andrés. Aquí es muy llamativo, Mateo nos va hablando primero por estas parejas de hermanos. Entonces toma a Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Hemos hablado. Pedro, el muy hombre, muy lleno de su pensamiento y de sus ideas y un poco entusiasta, pero también como muy lleno de sí mismo. Y su hermano Andrés, que es un hombre más tímido. Después hablamos de Santiago, el de Cebedeo, al quienes Jesús les decía a los boanerges, los hijos del trueno, son los hijos de Cebedeo, estos dos pescadores, al igual que Pedro y Andrés, pescadores del lago de Galilea. Aparecen después Felipe y Bartolomé, que en la, digamos que en el número apostólico son los que vinieron después, porque son de la tierra de Bethsaida y de ahí de toda la región de la Galilea, que conocieron por Andrés y Pedro y estos otros al Señor, Felipe primero y después Felipe llama a Bartolomé y se va completando primero un grupo de seis. Después viene otro bloquecito, estos son los primeros seis, donde aparecen Tomás y Mateo que escribe el Evangelio, se mete allí como Mateo el Publicano, él mismo deja escrito, que es su función. Esa era el hombre viejo de él, Mateo el Publicano. Tomás, un hombre que era más del sur y que, aunque era más, era del norte de Jerusalén, digo es más del sur de Galilea y de una población que se llama Rama o Ramá. Y allí sus padres tenían un viñedo, su hermana era gemelo, por ejemplo, le dicen Didimo, tenía una hermana y tenía, y su padre había aprendido de él como el manejo de la orfebrería, también el manejo de modelar el oro y otras piedras preciosas. También aparece Santiago de Alfeo y Tadeo, otra pareja de hermanos. Ha hablado de dos hermanos, Andrés y Simón Pedro, Santiago y Juan. Aquí aparece otros. Santiago no ya el de, el de, el de Zebedeo, no, este es Santiago de Alfeo y Tadeo. He explicado varias veces que estos son hijos de María de Alfeo o María de Cleofás, que es la misma, casada con Alfeo, hermano de San José. Por eso estos son sobrinos de San José. Por ende son primos, hermanos de Jesús. Por eso son parte de los que en alguna palabra no llegan y le dicen, mira, están tu madre y tus hermanos, porque aparte de estos dos, estos tenían otros dos hermanos llamados, llamados Simón y José, que en principio les costó creer en Jesús, que fue un poco de la controversia entre la, entre la propia familia inclusive que había allí en Nazaret. Pero estos dos llegaron a ser apóstoles. Santiago, el primer obispo de Jerusalén, este de Alfeo, distinto al Santiago que muere primero como mártir, que es Santiago de Zebedeo, y este, su hermano Tadeo, Judas Tadeo. De hecho, si uno ve la carta de Judas Tadeo, el primer momento él habla, él es, él es hermano de Santiago, de Santiago Apóstol, el obispo de Jerusalén. Son, es la otra pareja de hermanos. Y aparece Simón el de Caná, que es Simón el cananeo o Simón Celotas. Simón de Caná porque su madre es de origen cananeo. Simón Celotas porque su padre permanecía, o Celotes porque permanece, pertenecía a un movimiento que quería la liberación de Israel de quitar el dominio de los romanos de allí, que llevó una vida anterior antes de que Jesús lo curara de una lepra y lo llamara a ser apóstol. Y Judas Iscariote, o el hombre de Cariot, era una población antigua. Él vivía allí con su mamá que se llamaba María de Simón. Y su padre había fallecido y su padre lo había enviado a estudiar a Jerusalén y por eso era conocedor de todos los fariseos, de todo el gremio de allí. Se había formado doctamente y un día viendo a Jesús allí haciendo, inclusive cuando vino el bocamiento de mesas y todas esas cosas, vio la potestad de este hombre y la intencionalidad de Judas fue seguir siempre a Jesús como, ah, este es un rey, pero lo vio al estilo del rey humano. Y cuando se sintió defraudado lo vendió al mejor postor. Por eso dice Mateo aquí, Judas, el Iscariote, Judas de Cariot, el que lo traicionó, le deja claro aquí, el que lo entregó. Estos son los doce. Personajes con nombre propio, con una característica que no son los más principales. Hay inclusive el más cercano a Jerusalén era Judas de Cariot, el Iscariote, y fue el que terminó entregándolo. Imagínense ustedes, los otros eran o pescadores o tenían un estilo de vida que no era el de los más importantes y Dios los llama para esta misión. Y en esta misión los forma y hoy los llama y los envía. Entonces hoy es llamado y envío con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren en las ciudades de Samaria. Ese es el primer punto. Les acabo de explicar que la primera parte del envío es ahí, cercano, porque después vendrá el envío a todos. Mateo hace esta distinción y no es porque nos quedemos con que, ah, entonces por qué Jesús dice que vayan después a todos. Es que hay un proceso en estos años de la vida pública donde Jesús los forma y donde les dice, bueno, ya es momento de que ustedes evangelicen y vayan primero a estos. Inclusive a las ovejas descarriadas de Israel, aquí a los más cercanos. Y después les dice el contenido de la misión. ¿Cuál es el contenido de la misión hoy? Es vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. No el reino como lo soñaban los israelitas, no el reino a la manera de los hombres que llega a uno, pasa a otro. Vivieron entonces los asirios y entonces de los asirios estuvieron persas y después babilonios y de babilonios los griegos y los griegos después se dividieron en celéusidas y después vinieron entonces los romanos y la caída del imperio romano año 400 y después vino el imperio bizantino y no sé cuántos imperios han pasado en el mundo hasta que se formaron los países como los conocemos y en los países surgen grupos políticos que dominan un tiempo y después dominan otros y todo cae. Todo surge, todo ya. Y esos son los imperios de los hombres. Aquí Jesús envía a unos para mostrarles un reinado que nunca terminará y que es distinto y que es el reino del amor, de la paz y de la justicia. El reino de la bondad. Y es un reino que no se basa en armas humanas, sino que se basa en la santidad del corazón. Que se basa no en convertir, en que los otros tienen que cambiar, sino que yo cambio primero. Y cambiando yo primero, Dios hizo todo un movimiento para que estos doce tuvieran una conversión y ellos de esa manera poder venir y mostrarle a otros el reino del corazón, el reino interior, el reino de la paz para aquel que acepta a Dios como su Dios y su todo, su Señor. Y más que un amo de esos vasallos de esos que, perdón, que dominan, es un papá, no lo enseñó Jesús. Entonces ese es el reino de los cielos, ha llegado. Es el contenido hoy que nos da la palabra. Hombres elegidos con nombre propio, con una historia particular de vida, con una historia, se encuentran con Jesús, son llamados y enviados. Usted y yo hoy, con nombre propio, con historia, personal de vida. Hoy, después de ser bautizados, hoy Jesús vuelve y nos llama con nombre propio y nos da que así como envió a los suyos, hoy nos envía a donde vayamos nosotros cotidianamente a llevar su reino. Pero no es un reino a la manera de Satanás y del mundo a dividir, de la intriga, de la cizaña, del odio, de la mentira, de la avaricia, de la lujuria, de la pereza, de la postración. No, es un reino de una paz, de un gozo, de construir, de ayudarse, de servir y de amar. Ese es el reino de Dios. Y somos llamados por nombre propio desde el bautismo. Somos constituidos templos de Él mismo, templos de Dios, para que se obren nosotros como una santidad y una presencia de Él y con esa fuerza que Él nos da en estar en nuestros corazones, podamos salir y ser enviados, ser enviados. Estamos en constante envío. El llamado lo tenemos cada uno de ustedes y yo. Desde que Dios creó nuestra alma, cuando ha venido la vida del cuerpo, pues por un don de nuestros padres y una capacidad que Dios les dio, Dios ha creado nuestra alma y se ha unido y tenemos un ser. Y toda nuestra unidad de cuerpo y alma, nuestro ser, toda nuestra vida con un nombre propio, Dios nos llama, nos conoce, sabe nuestras debilidades, sabe nuestras luchas, pero hoy nos envía y hoy nos llama. Yo lo invito para que esta palabra la medite en ese sentido de sentirse llamado y sentirse enviado y tener el don de decir, bueno, voy a ir primero a los míos. Alguien dirá, es que eso ya para esa evangelización a un grado más profundo están los preparados, los sacerdotes, los misioneros, consagrados religiosos, etcétera. Y resulta que todos somos enviados y Él nos va como el niño que primero va tomando lechita y después va tomando alimento más sólido. Ustedes y yo vamos teniendo un proceso de formación, pero en ese proceso de formación vamos llegando primero a unos y les vamos mostrando la alegría de creer, les vamos mostrando el contenido del reino que es Jesucristo mismo, que es Dios Señor y reino a la manera de los reyes del mundo, sino que Él siendo de categoría divino vino y tomó la condición humana y sirvió. Ese es el reino reinado de Jesús. Y podamos llevarlos con estas características. Vayan y proclamen que el reino de los cielos ya ha llegado con nombre propio. Los llamó a los doce y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Esto es algo que no habíamos tocado. Él da esa potestad. Es más, en un sentido amplio del Evangelio, cuando les está explicando que ya es momento que ellos empiecen a evangelizar, Él les dice que les da el don del milagro, pero no el milagro por el milagro del show, porque puede ser contraproducente inclusive cuando aquello no se maneja bien. Y por eso les da la capacidad de curar. Y ellos curaban y expulsaban demonios. Tenían la posibilidad de curar el cuerpo y curar el alma, porque se estaban formando en la escuela de Jesús y Dios les dio esta potestad. Pero les da la potestad no para que ellos se ensalcen, no para que ellos construyan para sí mismos, sino para que el reino se construya en la liberación total que Dios trae para todos. Entonces, es una capacidad que Dios Padre da, inclusive muchos santos. Después de los apóstoles han tenido potestades de unos dones que no son utilizados para sí mismos. Juan Pablo empieza a hablar por qué los carismas y los dones del Espíritu son para el bien de la comunidad. Cuando se utilizan mal, pues no se utilizan para lo que son. Además, no se sostienen en el tiempo. Cuando Dios da dones, es para utilizarlos de la mejor manera. Y aquí nos está hablando de la potestad de curar del cuerpo y curar el alma y sacar el espíritu del mal. Esta potestad entonces ayuda. Pero Jesús les termina diciendo que más que ese don que les da, lo que más ayuda para la conversión es una vida santa. Una vida santa. Esa es la mayor fuerza de transformación, la mayor capacidad. Y eso lo vemos en la vida de los santos. Quien ha llegado al más alto nivel de santidad, más atrae a los demás. No solo porque haga milagros, y muchos los hicieron, sino porque el gran milagro es esa transformación del corazón. Ese es el gran milagro primero. Y de eso se trata entonces hoy esta potestad. Y somos enviados. Y si queremos vivir en la santidad, vendrán cada vez nuevas capacidades, dones y carismas del espíritu. Pero, pero, para la formación de la iglesia, para el reino de Dios, no para que nosotros seamos como reyes suelos, sino para que se dé la potestad de que este reino a Dios se construya en esta generación, en nuestro contexto de vida, podamos proclamar y llevar la presencia de Jesús. Usted se siente llamado. Ese es el primer movimiento. ¿Cuándo se ha sentido llamado? Usted comprende la grandeza de su bautismo. A usted lo han enviado en misión. ¿Se ha sentido enviado a misión después de ser llamado? ¿Cuál es la historia de su vida en este sentido? ¿A qué lo mueve hoy la palabra? Hagamos oración. Bendito sea Señor por tu presencia hoy en medio de nosotros. Te damos gracias porque nos has llamado con nombre propio, como a Pedro y los apóstoles. Hoy pronuncias nuestro nombre y nos sentimos llamados. Y después de formarnos contigo en un primer envío, hoy nos das la potestad de proclamar tu palabra y tu vida con todo nuestro ser a los más cercanos. Damos la fuerza para seguir perseverando y poder llegar a los más lejanos y a otros. Este mensaje y esta misión que la iglesia continúa en la evangelización, porque esa es la vida de la iglesia, hoy pueda hacer nosotros podamos aportar un granito de arena y una presencia a través de estos medios y a través de las realidades cotidianas podamos ser enviados con un llamamiento con nombre propio. Que podamos dar tu mensaje, que tú sigas tocando corazones a través de estos medios, que tú sigas llamando a muchos para que vengan y transformen esta generación después de transformarse en su propio ser, porque te han conocido y te han amado. Amén. Cuarto momento, la acción. Me he sentido llamado, vuelvo y repito. Me he sentido enviado. ¿Cómo puedo participar de este envío misionero de la iglesia cotidianamente? Primero, como decía Jesús, primero vayan a tales, después más adelante les dirá, ahora vayan a otros. ¿Cómo va a ser ese proceso en mi vida? ¿Cómo se ha ido haciendo ese proceso? ¿Cómo la palabra de Dios hoy me llama a valorar el llamado con nombre propio? Su nombre tiene un valor muy grande delante de Dios y usted tiene un plan y un aprendizaje delante de Él. ¿Cómo lo ha vivido y cómo lo va a seguir viviendo de aquí en adelante? Gracias por todos los comentarios y el eco que escriben en el chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias. Adiós.